México y Holanda, Rotterdam y San Francisco de Campeche, hermanados por el arte gracias al muralista holandés Timon Delat, quien interviene en la fachada del bazar artesanal en colaboración con el artista campechano Elías Palma en un intercambio artístico y cultural. Teniendo como único principio la decoración de fachadas y el perfeccionamiento de su técnica, el artista holandés visita la capital campechana para realizar un mural en la fachada del bazar artesanal. Inspirado en la cultura latina, asegura que desde siempre ha encontrado en ella elementos para plasmarlos y ahora en Campeche ha realizado fotografías de lugares y gente que le serán de inspiración para realizar piezas en su natal Rotterdam, Holanda. Nota mucho de los latinos como los indígenas también y quiero llevar estos retratos, entonces el primer año que fue por aquí para hacer fotos, para llevarlo a Holanda para pintar paredes y también cuadros. La pieza que realizará mide 3 metros de alto por 5 de ancho, en el que ha logrado bocetar el rostro de una persona con una especie de tocado o amuleto en la frente. En tanto que el artista urbano y también muralista campechano Elías Palma Wicap colabora en este ejercicio de intercambio con la intervención en un muro con las mismas dimensiones, lo que le ha permitido conocer las técnicas empleadas por Timon Delat. Con imágenes de Ángel López e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.